¿Qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien. Hace mucho no hacía estos videos, realmente ya tenía perecita de estar por aquí, pero es que toca realmente hacerlo. Y uno de los motivos es porque YouTube me tiene cortada la visibilidad de los videos. Tengo, no sé cuántos, más de 15 mil, 17 mil personas inscritas al canal de YouTube. Y sé que no les llegan a mucho las notificaciones porque como hablo de temas polémicos como el que vamos a tocar hoy, pues a YouTube no le interesa compartir este tipo de videos y me corta muchísimo las visualizaciones. Es muy harto, pero pues igual lo voy a hacer y les pido a ustedes que por favor me ayuden con un like, un comentario para que el algoritmo igual sea forzado a que esto lo vean porque son temas de los que así a la mayoría no les guste. Hay que tocarlos y hay que hablar de ellos y me refiero a todo la polémica que hay en estos momentos en España sobre si España es un país racista o no, independientemente de lo que signifique decir que un país es o no es una cosa o si hay racismo realmente en España que lo hay. Yo de esto he hablado abiertamente. Uno de mis primeros videos en el canal decía que a mí, que yo no sentía que España era racista porque obviamente yo no he tenido ataques racistas personales. Pero entre más uno habla con la gente, entre más entra uno a conocer de estos temas, pues más se entera o se da cuenta uno de que sí que pasan muchísimas cosas racistas. De los miles de casos que les he contado ya en este canal, me acuerdo de otro que mientras estudiaba aquí fotografía, muchos de mis compañeros europeos, españoles, no entendían cómo yo podría tener más dinero que algunos de ellos o porque podía viajar más que algunos de ellos y yo venía de un país supuestamente más pobre y no entienden que cada país es muy diverso y hay muchísimas cosas y eso es lo bonito de aprender, de viajar, de conocer gente. Pero hay unos que se encierran en sus cuevas y que no cambian ese chip maldito que tienen en la cabeza y que creen que lo único que ellos conocen a su alrededor es lo mejor y tienen miedo de abrirse a conocer, hablar, a diversificar su pensamiento, a viajar, a tener diferentes experiencias. Y pues justamente para eso estamos nosotros aquí, para enseñarle al mundo europeo, al mundo español, de que existimos, de que la diversidad existe y que no se trata de ver quiénes son mejores o peores, todos somos igual, tenemos cosas diferentes en la cabeza, pero no se puede discriminar simplemente porque no se conoce al otro. Y entonces quería mostrarles para no alargarme muchísimo, como venía de los videos cortos de Instagram, TikTok y aquí en Shorts de YouTube, mostrándoles testimonios de personas que realmente lo han pasado mal. Pero es que recuerden que yo tengo un montón de conversaciones acá de gente que también nos ha dicho cómo lo han pasado mal en España y no es uno, no son dos, no son quinientos, son miles de personas que han tenido pasado por circunstancias de este tipo. Algunos ni siquiera las saben identificar, pero han estado en ellas y por eso es importante hablar de este tema abiertamente para que cambien las cosas en España. Recuerden que esto es un delito y se puede denunciar. Pero vamos de una vez pues a TikTok con los videos largos de esta gente que realmente ha pasado por experiencias mucho más complicadas de las que pude haber vivido yo. Tenemos este primer ejemplo que les voy a poner aquí. Escuchemos, voy a subir el volumen a esto, escuchemos. España no es racista, pero yo el otro día cuando fui a una entrevista de trabajo, escuché que el dueño dijo que no quería a una negra trabajando en este local, que no sabía lo que podía pasar. España no es racista, pero yo que trabajo de cara al público en el Burger King, tengo que escuchar que por cualquier fallo que yo hago, la negra esta, la puta negra esta de mierda, esta negra de dónde ha salido, cómo se pueden contratar a gente como vosotros. España no es racista, pero aún la gente sigue evitando sentarse en el metro o en el bus al lado de los negros. España no es racista, pero aún las chavalas blancas siguen esperando a su negrito para tener a sus hijos mulatitos. España no es racista, pero aún la policía no sigue parando por cualquier tontería para pedirnos el DNI o el NIE, porque es lo que creen que la mayoría tenemos. Que lo diga la comunidad extranjera. España no es racista, pero cuando yo quiero ir a comprar algo caro, como el otro día, unos muebles de IKEA, me preguntan si me lo puedo permitir por mis orígenes. Porque es que, como tú eres negrita, igual no vas a poder pagar todo esto. Yo lo que te puedo ofrecer es a la tienda. Yo misma he entrado a la tienda, yo misma he venido a comprar lo que he querido comprar. España no es racista, pero es que España sí es racista, sí. Solo uno, vamos con otro testimonio. El lunes pasado vino mi hijo a casa y me dijo, un niño me ha dicho algo feo en taekwondo. Y le pregunté, ¿qué te ha dicho? Dice, me ha dicho, eres negro, vete a tu país. Y yo con toda la calma le dije, no te preocupes que la próxima vez voy a taekwondo contigo y me dices qué niño es. Tiene taekwondo los lunes y los miércoles. Pero como el miércoles pasado fue fiesta, pues esperé hasta ayer. Cuando llegamos, mi hijo entró en clase, como de costumbre. Y cuando ya estábamos saliendo fuera, nos encontramos con el padre de la criatura. Intentamos hablar con él. A lo que nos soltó, es que son cosas de niños. Y fue como, perdona, o sea, que un niño de 10 años le diga a un niño de 6 años, eres negro, vete a tu país. No se puede permitir. Eso no es de niños. Es lo que él escucha en casa. Es la educación que le dais en vuestra casa. Es triste la educación. Y el hombre con una actitud chulesco, dijo, bueno, os habréis enterado ya lo que pasó ayer, ¿no? Para que veas que no soy el único. Hay muchos, miles. El partido de fútbol. Refiriéndose a la polémica de lo que pasó con Vinicius. Claro, nosotras nos quedamos descolocadas en plan, vale, ¿y eso te parece normal? A lo que respondió con toda la chulería del mundo. Bueno, y se fue. Pero ahora escuchen esto. Lo que me refiero es que el profesor de taekwondo está al tanto y no ha hecho absolutamente nada. Y no es la primera vez que mi hijo se queja de algo así. Me estuvo un tiempo diciendo, es que el profesor de taekwondo me llama, me dice pelo fregona, me dice pelo esponja, me dice no sé qué, no sé cuántas. Yo le mandé un whatsapp al profesor de taekwondo, le dije, yo no sé con qué intención le haces esos comentarios despectivos a mi hijo. Pero deja de hacerlos. A lo que me respondió, bueno, es que son bromas. Digo, pues no me gusta ese tipo de bromas. A mi hijo tampoco le hace gracia que tú como profesor le hagas ese tipo de bromas en clase, delante de todos los niños. ¿Qué esperas que actúen? ¿Cómo esperas que actúen los niños? Yo un día estábamos en el súper y vino un compañero de taekwondo de mi hijo y nos contó que el profesor de taekwondo le hizo limpiar el agua con el culo a mi hijo. Porque resulta que de la botella de agua cae una gota en el suelo y en vez de decir le voy a coger una fregona o un trapo o lo que sea, le hizo pasar la humillante situación delante de todos sus compañeros de limpiar el agua con el culo como si fuera una fregona. Como para conocer a ese profesor. Lo preguntamos y nos respondió que ha sido un malentendido. Estamos denunciando esos casos, estamos haciendo correr la voz y estamos intentando llegar a la junta. Hay que denunciar una solución a ese problema, porque no es justo que un niño de seis años ya esté experimentando el racismo. Y lo peor de todo es que lo nieguen, con él es cosa de niños o ha sido malentendido. No, a cada problema hay que ponerlo en nombre y ese problema se llama racismo. Y hay que erradicarlo, hay que erradicarlo y condenarlo. A mi hijo le encanta el taekwondo y no sería justo que le tengan que sacar de esa actividad solo por los malditos racistas. Además por la zona no hay otros. ¿Qué si en España hay racismo? Claro que hay racismo en España. Te lo voy a contar yo, que lo he vivido en mis propias carnes. Llevo desde el año 83 aquí y me han machacado la infancia. Concretamente mi adolescencia, en la que me veía así. Mi pelo es muy afro, mis rasgos son rasgos, evidentemente de mezcla, que tengo sangre dominicana y sangre española. Y me machacaron mi infancia y mi adolescencia. Me pintaban carteles en las ventanas del instituto. En la primera, en la principal, conforme entrabas en el instituto me ponían negra, vete de aquí. Como lo que contaban en las conversaciones. Asustada, africana, bueno, de todo. O sea, pensar que si ahora estamos en 2022 y ver un inmigrante en la calle es algo completamente normal. Esto lo decía María en el video. 30 años, o sea, era un machaque constante, absolutamente constante. Yo he tenido amigas que sus padres no querían que se juntaran conmigo por el color de mi piel. ¿En serio? Y esto a día de hoy lo sigo viviendo. A pesar de tener este color de piel y este color de pelo, que me da mucha rabia porque es como que mi piel se ha aglado con los años. Sí que es verdad que en verano me pongo muy morena, pero en invierno mucha gente me dice ¡Ay! Pero eres dominicana y me da mucha rabia. Sí, soy dominicana y española. Mitad y mitad. Y a día de hoy mi hija, que es más clara aún que yo y tiene los ojos verdes, ha llegado a sufrir esto. ¿Y sabéis cómo? Una niña. Porque se han enterado de quién era su madre y los padres de estos niños que iban con ella a las colonias estas de verano, los padres al saber quién era su madre, se han metido con mi hija diciéndole negra por ser hija mía. Entonces, sí, hay mucho racismo en este país. En este país, a día de hoy, cuando quieren hablar de mí y no saben cómo identificarme, es Elena. ¿Qué Elena? Elena la negra. Elena la negra. Ese es el adjetivo que utilizan para definirme a mí. Entonces, sí, hay mucho, mucho, mucho racismo en este país, por desgracia. Demasiado. Y parece mentira. Y lo de Vinicius, espero que realmente haya un castigo ejemplar porque es inconcebible. Y para mí es muy duro lo que he vivido. Y ahora que tengo la oportunidad de expresarme, lo puedo decir, os confirmo que el racismo existe, que los niños son muy crueles, pero los adultos son más. Y los adultos son los que educan y son los que tienen la mano que mece la cuna. Y son los que tienen que atajar el problema, la educación de los padres en casa. Dime si estás de acuerdo conmigo o no. Es que todo lo que nos están comentando acá es terrible. Y estos fueron solo tres videos que encontré por casualidad esta mañana, desde que me levanté y empecé a revisar mi cuenta de TikTok y me empezó a parasear. Y hay muchísimos, muchísimos más que les podría poner acá. Pero ustedes seguramente también lo han vivido. Cuéntenlo en los comentarios. Denunciémoslo. No nos podemos quedar callados. Esto hay que cambiarlo. Y para terminar les quiero mostrar ahora otro video de otra persona que digamos que lo está haciendo cómicamente, pero también está haciendo una denuncia que parece muy grave porque esto es un tema mundial. Y fíjense en estos videos y solo es una reflexión pequeña para ver qué estamos haciendo con nuestras redes sociales, con el contenido que creamos, que a veces parece gracioso, pero realmente no lo es. Miren esto. Para los que no creen que este filtro es racista, al morir vuelve a cenar o no, no me voy a pintar mal la cara de blanco. No están viendo, ¿no? Bueno, ahora que tengo su atención les voy a decir una cosa. ¿Cómo uno le dice a una persona que no le quiere prestar plata? O sea, yo no quiero prestar plata, ¿cómo le puedo decir? Díganme usted en los comentarios, espero. Bueno, eso ya es otra cosa, pero se están dando cuenta, él se está quejando de que cuando usa el filtro de la casa de su futuro, siempre le pone una casa muy pobre, muy muy pobre, una chabolita, una cosita y se siente ofendido. Como le digo, uno no sabe interpretar si esto es más cómico que no, pero la denuncia es real. Y miren lo que pasa en el siguiente video. Vamos a ver, ¿verdad? Si es que es racista o es mentira. Vamos a ver. Vamos a ver, pues. ¡Mejoró! ¡Es racista! ¿Por qué hacen unos filtros racistas a ustedes? Me tuve que echar blanco para que la casa mejorara. La casa mejoró, una casa decente. Ahí yo qué, pues ahí con mi familia, mi mujer, mis hijos, mi mamá me puede visitar, mi suegra. Ah, una casa bonita, elegante, con flores, jardín. Ahí es, pues. Ah, me tuve que pintar la cara. Oye, qué bestia, oye. Vamos a ver, ¿verdad? Si es que es racista. Ahí se los dejo como reflexión para que miremos qué está pasando, qué podemos hacer con estos temas. Pero obviamente la solución no es quedarse callados ni mirar para otro lado. Hay que poner, afrontar y sobre todo denunciar. Ayúdenme a difundir este tipo de videos, por favor, porque si no YouTube se lo mandará a 50 personas, 100 personas máximo de los miles y miles que tengo de suscriptores. Y realmente este mundo hay que cambiarlo y necesitamos más contenido de este tipo, que realmente nos haga pensar y no simplemente cosas hablando de lo bonito y lo fácil que es la vida, porque esa no es la realidad. Un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.